¡Jiji! ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Está cool, no? Muchas personas preguntan si deberían iniciar en el mundo de la fotografía. Yo solo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué quieres iniciar en el mundo de la fotografía? ¡Hey, brothers! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuck Ross y esto es un nuevo episodio. ¿Por qué quisieran ustedes iniciar en el mundo de la fotografía? Hay muchas razones. Una puede ser hobby, porque quieren vivir de esto, porque quieren incursionar en el mundo y tomar mejores fotos para sus redes sociales, porque quiero dejar de pagarle al chavo que me hace las fotografías en mi negocio. Sea cual sea la razón que tú tengas para iniciar en el mundo de la fotografía, solamente déjame decir esto. No me malentiendan. Es un trabajo bastante duro, es de mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucha paciencia. Por eso, primero pregúntense a ustedes mismos, ¿por qué quieren iniciar en el mundo de la fotografía? Una vez que ustedes se hagan esta pregunta, podrán entender qué es lo que necesitan o que se amolde a sus necesidades. Por ejemplo, si ustedes lo quieren tomar como un hobby, lo único que les tengo que decir, sigan adelante y háganlo. Tomen su cámara, ya sea de celular o profesional, la que tengan a la mano y hagan fotos y fotos y fotos y fotos. También pueden irse metiendo algunos pequeños cursos o ir viendo algunos videos o tutoriales en YouTube, como el canal de Chuck Ross, obviamente, y con esto aprender nuevas técnicas y ir perfeccionando su calidad en la fotografía. Pero esto solamente si es un hobby. Realmente no requiere que estén todo el tiempo metidos detrás de los estudios o aprendiendo y mejorando y todo eso. Lo único que les tengo que decir, que si la fotografía para ustedes va a ser un hobby, sigan adelante y practiquen bastante. Pero ahora, si tú quieres hacer de la fotografía una forma de vivir y que sea tu ingreso principal, mi respuesta para ti es diferente. Necesitas disciplina, constancia y no desesperarte. ¿Por qué? En este camino de estar incursionando en la fotografía, todos los días requerimos estar aprendiendo, ejercitando muchísimo nuestro ojo. Nadie nace sabiendo todo. Esto aplica para cualquier cosa. Se escucha fácil y requiere mucho trabajo. Pero hoy en día yo les puedo decir que sí pueden hacer de la fotografía su forma de vida. Yo te puedo dar tres consejos simples para que tú empieces en este mundo de la fotografía. Primero, cómprate una cámara. Puedes ser semi profesional o profesional, dependiendo de cuál sea tu presupuesto. Lo único que sí te recomiendo es que sea de lentes intercambiables. Seguro que van a haber días que ya no quieras seguir adelante, pero detente. No te desanimes. Es un proceso largo. Yo lo sé. De verdad, todos hemos pasado por ahí. No te desesperes. Sé constante. Aprende a usar tu equipo y con eso podrás sacarle mayor provecho. Y aprende a disfrutar cada momento y este transcurso de aprendizaje. Esto también es importante. Disfruta el momento. Lo hemos estado hablando a lo largo de varios de nuestros capítulos. Siempre la fotografía se divide o se determina por los momentos. Recuerda eso. Otro de los consejos que te puedo dar y para muchos es un gran error, es no te compares con nadie. No compares tu trabajo con el de los demás. Existen una infinidad de fotógrafos con más experiencia, con más trayectoria, pero no debes compararte con ellos. Todos hemos iniciado igual. Y el proceso de aprendizaje de cada uno es diferente. Entonces, tú tienes que, como ya lo había dicho, disfrutar este proceso. Aprende, trabaja en él, estudia, ejercita tu ojo y poco a poco vas a ir viendo que tus fotografías van a ir mejorando. Ese proceso en cuando tú empiezas a ver tu trabajo inicial y que ya no te gusta tanto es la famosa curva de aprendizaje. Quiere decir que tus próximos trabajos o tus trabajos que estás presentando en ese momento son mucho mejores y te gustan. Eso quiere decir que has avanzado. Entonces, no te detengas. Y volvemos a repetir, no te compares con nadie. Eres tú y es tu estilo. Disfrútalo. Y otro de los consejos es, haz colaboraciones. Al momento de estar iniciando en el mundo de la fotografía, es muy complicado conseguir clientes. Todos también hemos pasado por eso. Entonces, uno de los consejos que te recomiendo es, haz colaboraciones. A veces puedes cambiar tu trabajo de fotografía con otras personas que también están iniciando. Pueden ser maquillistas, modelos o algunas pequeñas empresas o negocios que requieren este tipo de servicios de fotografía. Entonces, no lo olvides. Haz colaboraciones con personas. Colabora. Además de que eres una muy buena red de negocios y puedes hacer muchas conexiones para futuros trabajos. Solo les puedo decir, brothers, que no se desanimen. Es un camino largo. Sí. Pero de verdad, van a disfrutarlo. Es algo muy increíble cuando tú tienes la cámara en tus manos y haces tus primeras fotografías. Es una sensación increíble. Y cada vez que vas viendo tu crecimiento y mejoría en cada uno de tus trabajos y proyectos, es una satisfacción que no se puede explicar. Simplemente tienes que vivir. Vive ese momento y disfrútalo. Pero bueno, no, brothers, este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. No olviden darle click en la campanita y seguirme en las redes sociales para más tips de estos. Comenten, ¿qué tanto están dispuestos ustedes a mejorar su estilo de fotografía? Yo soy Chuck Ross y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!